¡Venemos a París! Interio Azteca presents Caballero, mi montudo, es para bailar ¡Oye ese cuero cómo habla! ¡Cambia palo, palo! ¡Os vamos! ¿Dita bonita cómo está? ¿Dita bonita cómo atas? Carmen alegra a la casa La vila a lesa al azúcar Sí, 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 do, redo, sí, do Na do de mi, redo, do Sí, redo, sí, da sol No Petersh트북, consequences No, 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 no bailo, que yo no bailo contigo, si este canto es mi escogida, que yo no bailo contigo, que yo no bailo contigo. No, no, no bailo contigo, que yo no bailo contigo. No, 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 no bailo contigo, que yo no bailo contigo. Pero qué, va a respetar o no va a respetar. ¡Toma! 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 ¡Toma!